Según su criterio, ¿cómo debe manejarse el médico frente a los casos de enfermedades terminales? La mentira pilladosa siempre es lo que he utilizado más. Excepcionalmente le he dicho a los enfermos, incurable, que tienen un cáncer incontrolable. Siempre dijo abierta la ventana a la esperanza, que es el único aferro que tienen ellos para vivir todavía. Le digo esto porque ha atendido a varios médicos y siempre le hemos engañado. Y muchos de ellos han muerto sin saber que tenían un proceso maligno. Porque si usted le dice, mire, usted vivirá más o menos uno, dos o tres meses. La palabra del médico es el dedo que mueve el gatillo de un revólver y se mata al enfermo. En ciertos casos muy particulares, por ejemplo, en sacerdotes religiosos o en grandes católicos que tienen una fe extraordinaria, porque creen que se van a encontrar con Jesucristo en la otra vida, ellos lo toman con tranquilidad. El doctor Osvaldo Ludet, que fue mi profesor de psiquiatría, él dice con acierto, conseguir o administrar una muerte digna, placentera a un paciente, no es una eutanasia, es una distanasia misericordiosa. No importa que los analgésicos disminuyan la vitalidad o también nublen temporariamente la conciencia. No importa que lentezcan los ruidos cardíacos, si abren las ventanas hacia el infinito con una sonrisa de viatitud. Es decir, hemos actuado en el enfermo, colega, como nos gustaría que actuaran si nosotros fuéramos los protagonistas del mismo caso. Ya se lo he dicho tantas veces a mis discípulos, no me dejen sufrir ni me dejen a mí pensar. Manténgame en un sueño tranquilo y la evolución de la enfermedad sigue su curso. Porque podrían darle una inyección inmediatamente. No, no soy partidario de la eutanasia en absoluto. ¿Qué piensa de los profesionales que se exceden en el pedido de estudios y análisis a los pacientes? He comprobado que los médicos menos preparados son los que más análisis y métodos complementarios solicitan. Creyendo que con eso van a solucionar todos los problemas. No. No hay algo que pueda superar al interrogatorio para llegar a un diagnóstico clínico. Con respecto a la terapéutica, el médico que menos conoce, más remedios administra. Hay que tener mucho cuidado. Y el organismo no está estructurado para recibir remedios, sino alimentos. Eso sí que hay que cuidarlo. Los alimentos, pero no los remedios. Porque yo he tenido enfermos que me habían anotado y tomaban, ¿sabes cuántas pastillas por día? 21. ¿Cómo es posible que un enfermo esté tomando 21 comprimidos por día para las distintas afecciones? Eso es naturalmente que es un funcional. Y además que usted sabe, por ejemplo, que un remedio actúa en determinado organismo, en el corazón, por ejemplo. Pero no sabe que actúa como en la retina, por ejemplo, en las arterias cerebrales o en el estómago. Esas enfermedades engendradas por la administración de remedios se llaman hiatrogenia medicamentosa. ¿Continúa reuniéndose con el famoso grupo de los 10? Justamente. Y entonces, este último año, me reuní con los médicos que nos habíamos visto en casa por primera vez en el año 57. Hicimos una gran cena acá en el Grand Hall, aquí. Un placer inmenso, porque es una cosa casi inconcebible. Por eso les digo que ese grupo fundamental, el grupo de los 10, hemos perdido dos. El doctor Salvioli, el más brillante de todos los discípulos, y el doctor Esquisir, que era titular de la cátedra de pediatría. Así que ahora éramos ocho. Pero todos esos del grupo de los 10, todos fueron profesores titulares o adjuntos de la Facultad de Medicina. Incluso de ellos, uno de ellos, como el doctor Jaco Mantone, que se desempeñó como decano de la Facultad de Medicina. Y yo les digo que ellos, en realidad, son los que a mí me impulsaron a crear la Fundación Mancino. Son ellos, en realidad. Así que para mí es un orgullo haber tenido a estos médicos como discípulos. Gracias. 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 Gracias.